Justamente en esta parte de la zona colonial se desarrollará la Feria del Libro 2019 que iniciará este viernes. Dominique, vemos que muchas de las áreas que se van a utilizar aquí en la Feria del Libro todavía no están montadas. ¿Para el viernes se estima que todo esto estará listo ya que el viernes se inicia? Yo creo que sí, el proceso de montaje ha sido bastante rápido. Ayer y hoy han llegado muchos recursos nuevos, materiales nuevos, muchas más personas trabajando en el área. Así que creo que sí, creo que más buenos avances. Veo también que hay en el ambiente mucha disposición de todo el mundo ayudar con el bus del otro. Nosotros, por ejemplo, no teníamos un momento de energía eléctrica todavía. Los compañeros al lado se dispusieron de colaborarnos con eso. Ha sido diferente el montaje, incómodo, ya que sabemos que la Plaza de la Cultura es un lugar con más árboles, menos sol, más cómodo al momento de hacer una actividad de este tipo. ¿Se le ha dificultado por esto el montaje? La dificultad en cuanto a estructurar el montaje no. Obviamente el tema del sol, sí hay muchas carpas que se han tenido que hacer techadas, pero creo que eso ha sido más influyente en el proceso creativo, no tanto para el montaje. En comparación a otros años, es la primera vez que yo me estoy involucrando en el montaje de una exposición, en una feria de libros. Pero creo que el hacerlo en la zona colonial va a abrir muchas nuevas oportunidades, tanto para la zona colonial. Se podría decir también que este lugar atraería a un público diferente. Pues sabemos que el público que visita la zona colonial también se va a integrar a esta Feria del Libro 2019. Sí, yo creo que sí. A mí personalmente me pone muy contenta el hecho de que sea en la zona colonial, porque yo trabajo mucho con artistas, con artesanos, y siento que un poco la percepción que se tiene en la sociedad es que la zona colonial es un área de bohemios, que la zona colonial viene en persona a consumir cosas ilícitas y que no hay un ambiente sano en la zona colonial, cuando en realidad hay un lado de la zona, pero que la gente no conoce. Y otro tema que inquieta a las personas que visitarán esta Feria del Libro es que si habrá parqueo o no para los visitantes. Hay una cantidad de parqueos que también ya se han conversado. Y acercándonos de volviendo, sigan por la avenida, hacia el puente flotante. Hay algunos parqueos que los utilizan muchos autobuses turísticos, pero van a tener cierto horario en el cual se pueden utilizar. Pero, cruzando de los lados de Los Amas, está el parqueo de La Marinita, hay un otro puerto, bueno, La Marina, que hay que ir a este lado. Entonces hay también un tipo de parqueos y estamos gestionando el parqueo de La Marina, o el parqueo de La Armada, que es un retinto bastante amplio.